Los 31 puntos de surf y los 4 puntos de clase mundial van a ser potenciados para traer turismo interno y externo a este lugar, para que haya empleo para los jóvenes, para que haya empleo y para que haya desarrollo. Y por eso es tan importante este tipo de inversiones que son estratégicas. Hay inversiones todos los días en nuestro país, calles que está haciendo la Dome, el MOP, el FOBIAL, pero no todas son estratégicas. Es decir, algunas son necesarias para la comunidad como esta, pero hay otras que también son estratégicas como esta, que traen un desarrollo más allá para todo el país.